Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! En esto era bueno, de verdad, en esto no jodía. En ProVolution era una máquina de hacer sentar gente en el Pinocho. Ranking 79. Cuando me dedicaba, ¿no? O sea, ¿vos no sabés lo que extraño a la comunidad? ¿Cuándo la van a poner los japonesitos? ¡Dale, Nippon! Dejemos eso de lado y vamos hoy a PES 18 porque ha levantado un hype, como pocas veces recuerdo. Y encima una beta que podés jugar online, creo que no hay antecedentes en ProVolution. Por lo cual, voy a salir a cancha con un partido rápido con la selección de Francia. No voy a utilizar a Brasil porque Brasil ve un Pinocho y se sienta automáticamente. Y además, Francia, te digo la aposta, Mbappé, Griezmann, Lacazette, Pogba. Y el pulpo canté. Antes de salir a cancha, recordá que si no estás suscrito al canal, suscríbete que me ayuda mucho a seguir creciendo. También me gustaría leer en los comentarios si has jugado a la beta. Te recomiendo que vayas, ponés en el PCN Network, ponés beta y te sale. Lo podés descargar totalmente gratuito y jugar online. Vamos hermano, dale, tinguitanga, bien Paul. Ahí vamos, pim pam, vamos de nuevo. Pimba ahí, va. Pique maestro. Te fuiste, te fuiste con laca. Ay, laca. Me la encontré. Ah no, gol de taco. Gol de taco de Antoine. El rival no es que sea malo, hojaldre, es que soy muy bueno, soy muy bueno. ¿Cómo juega este equipo, maestro? Ah no, qué golazo. Le metí un beso a la pelota. Un beso, un piquito. Bien ahí. Pase maestro, pase. Mejor. Uy, váyase usted. Pase, pase, pase. Pase, pase, pase. Te fuiste, te fuiste. Ah no, no, no. ¿Tricota? Ah no, esto es el baile del pinpollo, hermano. Gózalo, gózalo. Todos a bailar. Soy una máquina. Ah no, qué bochón. Ah no, que esto es boludeo, maestro. Soy una máquina. Soy una máquina. Soy una máquina. Ay. Co, co, co. Qué golazo. Ay, 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 ay. Bien, Laka. Te llevas la pelota hoy me parece. Me rompí el arco. Matili Whisky. Abandonaste, hermano. Y ahora me quedo con las ganas de ver a Laka llevarse la pelota. Vamos a despedirnos con un 3 contra 3. A ver qué me toca. Bien, ahí está. Bien. Bien ahí. Buen pase, Seba. Maestro, estaba solo, capo. Acá es amorfársela, ¿no, maestro? Entonces. Apalala. No, maestro. Tenemos un poquito de los toques. Te pido, por favor. Vivo, Seba. Bien pidiéndola, hermano. Ah, no, no. Mirá. Mirá, ¿ves? Así tenés que jugar, hermano. Bien, hermano. Bien, bien. Lo vi. Se la di. No como el Celeste. El Celeste le voy a... Si le puedo pegar una patada cuando la agarre, se la voy a ir a pegar, ¿eh? No juega en equipo, hermano. No juega en equipo, hermano. No puedo, no puedo estar en todas. No puedo estar en todas. Dale, Cody. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Es que no la vas a dar, maestro. Si mi compañero no me la da, se la voy a robar yo. Es buenísima esa. Me parece que fue upside, ¿eh? No. 472 puntos en el momento. El peor es el Celeste, que no da nada. El 680, porque metió un gol. Muy bueno esto, ¿eh? Muy bueno. No, no. Lo Celeste es impresentable. Celeste, no nos podés abandonar, maestro. Bien pegado, bien pegado. Seguirá en el gol. Lo querré. Ney, por el medio, maestro. Bien amarillo. Muy bien jugado. Claro, nene. Me quedó un rebote. La más difícil. De verdad te digo, la más difícil por choreo. Y logré convertir mi gol. Gol y asistencia. Terminó el partido 2 a 0. Muy bien con mi compañero, Italo Marino. Que la verdad, hemos jugado muy bien en equipo. Celeste, un morfón que terminó abandonando. He metido una asistencia y un gol. Por lo cual, más que conforme. Gente, no olviden romper el botón de like. Suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.